Buenos días a todos mis seguidores y gracias por su apoyo. Quiero hablar de lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa. El nido donde habitan las ratas y los mantenidos a costa de nuestros impuestos del dinero del pueblo. Hoy lo que quieren hacer los diputados, como dice el presidente Bukele, es desmantelar toda la seguridad. Porque para los diputados, tanto el FMLN, PCN, PDC y ARENA, el que la población salvadoreña sea asesinada, es para ellos un negocio. Un negocio sucio que están ellos haciendo dinero a costa de la sangre del pueblo, la sangre inocente, derramada. Eso es lo que les encanta a ellos. A ellos no les importa quién dio el voto para que estuvieran en esa silla, en esos curules. A ellos lo que les importa hoy es llenar sus bolsillos, comprar mansiones, comprar carros del año. Por eso quieren desmantelar todo el gabinete de seguridad, para que los delincuentes puedan hacer todas sus hazañas, narcotráfico, todo lo que quieran, ser libre. Por eso quieren, ahora ya interpelaron al ministro de seguridad, digamos, a Merino Monroy. Hoy quieren interpelar al director de la policía, Arias Achicas, que para mí es uno de los mejores elementos de la policía. Ni siquiera esa cabeza de pirulín de Rodrigo Ávila nunca hizo nada como lo que está haciendo Arias Achicas. Y el otro jaguarcoto no es, es solo de tipitos de la llevaba, de chica fresa. Ahora los diputados, todos los mafiosos que están allí, quieren desbaratar el gabinete de seguridad para poder seguir viendo cómo cada día mueren los salvadoreños. Hoy quieren interpelar a todos. Al rato van a mandar a interpelar a esta señora, a doña Lilian, que ahí está Rodolfo Parker también y el Chato Vargas, que quieren interpelar a Moisés para preguntarle quién le dio la orden para que se abriera el Mar Rojo. No hombre, estos diputados están dementes. ¿Dementes? Para mí que Rodolfo Parker no le dio la andropausia, sino que la menopausia y grave. Ese ya quedó directo. Viejo menopáusico, lesbiano. ¿Por qué no, si tiene tantos, los testículos bien grandotes, por qué no se va él solito para España a enfrentar el juicio? Él es uno de los mayores encubridores del caso de los jesuitas. Ahora viene a señalar al presidente Bukele, cuando los otros cuatro dedos lo señalan a él, como el mayor cómplice del asesinato de los jesuitas. Y eso es lo que está esperando ahí en España, para que se lo lleven preso, ahí lo metan a la cárcel. Y ya saben, va, que allá lo van a agarrar de su niñita, los que están más tiempo ahí en la cárcel. Ahora ese Mario Ponce. Mario Ponce es un títere, una marioneta de cartón. Cuando estaba interpelando al ministro Merino Monroy, él no actuó como presidente, actúa como un cobarde. Como la puerquita esa, la Peppa Piggy de Cristina Cornejo, fue a hablarle al oído ahí, a darle órdenes. Ellos le dan órdenes. Él no es el presidente, es una burla. Él es una burla. No es presidente. Presidente es el nombre que le han puesto ahí, en su curul, pero en realidad es una burla. Él es un títere, nomás, usado por otras personas. Y le llamo personas por respeto a que están metidos en el cuerpo de una persona, pero en realidad son unos parásitos. Lo único que quieren es ver lo que hacían en la guerra, destrucción, lo que hacían los terengos. Botaban postes, asesinaban a los vendedores de pan, a los ganaderos. Los iban y los obligaban a pagarles renta y todo eso. Eso viene desde antes, que han hecho que paguen renta y todo eso. Eso la guerrilla lo inventó. No es que, digamos, que las pandillas, que no sé qué. No, la guerrilla inventó eso, de andarle poniendo la renta a las personas que tenían sus negocios. Por eso el país está como está, porque ellos no permitían que las personas crecieran, que hubieran más oportunidades de trabajo en el país. Pero no, si alguien que sea una milpita tenía, ya iban a robar ellos. Es lo que están acostumbrados a hacer los guerrilleros, a robar. Miren ahora, esa es pura hipocresía que peleaban contra los soldados y todo eso. Cuando ellos en buenos hoteles de San Salvador comían con Alfredo Cristiani. ¿Y ahora qué? ¿A qué se han quedado? A vender lo que les queda del pueblo. Hoy quieren privatizar el IS y vendérselo al mejor postor. ¿Qué es lo que están haciendo? Son como unas rameras. Todos los diputados del PDC, PCN, ARENA y el Frente son las rameras. Son las rameras que existen en la Asamblea. Esos que nosotros les dimos el voto de confianza, ahora nos traicionan, queriendo ver cómo nuestra sangre se derrama para hacer más dinero. Para ellos es un negocio. Así como cuando andaban en las montañas, hacían negocio con las armas. Eso es lo que están haciendo hoy. Son unos cobardes. ¿Cómo se ponen a interpelar a un ministro cuando la población está sufriendo muertes por culpa del COVID? Solo falta que digan que fue el presidente Bukele quien fabricó el virus. Solo eso falta. Si son unos descarados, todavía se hartan. Y ahí andan borrachos en las calles. Ese, el pirulino de Velázquez Parker, chupando allá en las playas con sus amigos. ¿Y quién paga? El pueblo. Ahí andan borrachitos. Esa Cristina Cornejo ya por poquito va a explotar. ¿A costa de quién? De nuestro dinero.